Hey, bienvenidos a otro miércoles macabroso. Esta vez estamos grabando desde la Ciudad de México, aquí en nuestro cuartito de hotel en Capital O, en la Roma, 191. Bien bonito el hotel, a gusto, pequeño, íntimo, diría yo. Céntrico. Boutiquesco. Está chido. Sí, la neta sí está muy chido. ¿Y saben qué está más chido todavía? Que tenemos un patrocinador nuevo en Leyendas Legendarias. ¡Viva! Que se llama Artic Fox, es una marca de tintes semipermanentes, son 100% veganos, no tienen crueldad animal, no tienen químicos agresivos. Por químicos agresivos, me imaginé a un güey en bata que llegaba y te decía así, agresivamente. Ese no es el polonio que necesitaba. No, pero más bien se refieren a que no tiene alcohol, no tiene peroxido, no tiene amoníaco, no tiene... O sea, no te va a echar a perder el cabello. Sí, no te va a hacer destropajo, como le hacen los tintes. Sí, luego se ha hecho completamente así como que de una manera chida y libre de crueldad de toda en Estados Unidos. Y huelen bien rico. Huelen chido. Sí, nada más te decoloras el cabello, porque obviamente te lo tienes que decolorar, o sea, no puedes pasar de cabello negro a verde fosforescente. Pero te lo decoloras, te lo deja muy chido y lo pueden encontrar en Sally México, en Amazon, pueden seguirlos en sus redes, que es Artic Fox México. Debe decir México, ya. Y acá en White Sican, bien cabrón. O Artic, guión bajo Fox, guión bajo México, en Instagram. Y también pueden checar toda la oferta y todos los ejemplos de cómo queda el cabello con ese tinte en leyendaslegendarias.com diagonal a Fox. Vayan, por favor, síganlos, denles amor, porque ellos nos están ayudando con este podcast que, pues, está quedando chido, ¿no? Sí, está. Creo que va muy bien. Creo que va muy bien, gracias a todos ustedes. Y sí, porfa, aunque no se pinten el pelo con nosotros, vayan, síguenos en las redes, vean que hay apoyo de parte de ustedes, porque nos están apoyando muchísimo, muchísimo. Aparte, ¿quién, quién, o sea, seamos honestos, cuánto porcentaje de nuestra audiencia no se ha pintado el cabello claro en su vida? Culpable. Yo también. Y bueno, también muchas gracias a los que fueron a la Olimpíada acá el viernes en la Ciudad de México. Sí, Sold Out, nos la pasamos bien padre. Ganó Cocoselis. Ganó el Coco, te amamos. Y también muchas gracias a los que hicieron Sold Out Record en un par de horas para el show en vivo de leyendas legendarias. Que de hecho estamos grabando esto justo antes de irnos para allá, entonces no sabemos todavía cómo quedó, pero suponemos que va a quedar chido. Va a haber props. Y va a haber muchas cosas, ahí se lo van a poder ver y escuchar la semana que entra, menos de que pase una tragedia. Esperemos que no. Y por último también este, pues este episodio también es patrocinado por Del Río, ya se la saben, voy al Del Río que te traigo. Aquí no hay Del Río, pero llegando a Juaritos. Vamos a ir al Del Río. Vamos a ir a traer cosas. Y pues son todos avisos de este episodio, algo más. Nada más, ya no les quitamos más de su tiempo, vámonos directo al episodio. Los dejamos con el episodio 27 de Leyendas Legendarias. Bienvenidos a Leyendas Legendarias. El podcast en donde cada semana yo, José Antonio Badía, le contaré a Eduardo Espinosa y a un invitado especial, casos de crimen real, fenómenos paranormales o eventos históricos tan peculiares, notorios y fantásticos que se ganaron el título de Leyendas Legendarias. Y estamos aquí en otro miércoles, macabroso de leyendas y asesinos, como siempre conmigo, Eduardo Espinosa. Hola. Hola, sí. Siempre digo hola y ya. Siempre me pregunto si estoy bien y digo que estoy bien y ya. ¿Qué más quieres de mí, José Antonio? Nada, que se grabe el audio. Ok, perfecto. Y con eso. Y tenemos un crossover histórico. Yeah. Histórico, yeah. Los podcasts de miércoles juntos por fin. Sí, es cierto. Sí, sí. Este es el amor. Van a tener que decidir cuál va el primero. Va a ser un vergazo el miércoles. Adiós, Marta de baile. Sí. Aquí es donde... Agárrate ahora sí, Martita. Vamos a darle duro. Bueno, gracias, gracias por venir. No mames, al contrario. Gracias a ustedes por invitarnos. Ah, por cierto, este... Hay que presentarlos, güey. Son Slobo y Ricardo. Sí. La emoción, güey, ¿no? La gente que está escuchando. ¿Quién, verga? ¿Quién era? ¿Pero quién era, chingón? Son lagrimita y costel, ¿no? Son y Bonnie Beth, güey. Güey, hay que conseguir a Bonnie Beth para un episodio. Estaría vergüenza. Nosotros estamos a punto de conseguir a Chuponcito. Qué chingón. Sí, güey. Estábamos hablando de Chuponcito en un episodio y, pues, todos los cotorros dijeron, vámonos a Twitter a convencerlo. Y muy cagado porque las primeras respuestas de él como que no sabía qué estaba pasando. Ese señor, ese señor que no usa Twitter. Decía, ¿dónde es eso? Sí. No, primero ponía... Sí, la cotorrisa Hidalgo, güey. Primero ponía, muchas gracias por sus comentarios. Los quiero mucho que me tengan presente. O sea, no sabían ni qué verga estaba pasando. Gracias, me hacen sentir especial. Sí, sí. Ya está, después puso, bueno, ya díganme dónde chingados es. Está bien, boy. Es el tipo de señor que preguntaba dónde está la tienda de Amazon. Sí. Sí, sí, sí. Con que le ponen, ¿cuánto vienes a Pachuca? Y te contesta, saludos. Pero sí, muchas gracias por tenernos aquí. Siento que este es como un... Chansey no es Infinity War, pero sin duda puede ser un Civil War, ¿no? Sí. Falta Alex Fernández con su puño de Thanos. Ándale. Él nos desaparece cuando quiere. O el tío. El tío. Levantando la manita. El tío con todas las gemas. Sí. Pues, espero, espero que les guste la música. Porque hoy les tengo un tema que está basado en la música y en el mejor tipo de música, el metal. ¿Ya viste la pasión con la que lo dijo? Yo pensaba en los noventas Pop Tour. Sí. Sí, yo ya estaba pensando. Es facilísimo. Sí, les va. Ok. Oinstein Aronimus Azaret es el hombre detrás de la escena del black metal noruego y la persona que le dio forma al género cuando formó la banda Mayhem con el bajista Necro Butcher y el baterista Mannheim. Azaret presionó y presentó el género black metal como la respuesta hardcore al death metal que para él se había vuelto de moda, falsos y tocaban con pantaloneras en el escenario. Él quería que la gente supiera que el black metal es un género malvado que no se convertiría jamás en mainstream gracias a su sonido crudo, su filosofía que incitaba al odio y a la violencia. Y vaya que lo logró. El 10 de agosto de 1993, Eurónimos fue apuñalado por su compañero de banda, Vargs Vickersen. Verga. Teniendo así la vida y muerte más metalera que puede existir. Haciendo ver a Metallica como Timbiriche. Si no mames. Sí. Y cimentando el black metal noruego como la música metalera que más cabrona que jamás haya existido. Esta es la historia del black metal y los amos del caos. O sea, el güey quería que el death metal, él creía que era light, el death metal, güey. ¿Sí? Es como si hubiera así, no, hace Hitler es un pinche romántico. ¿Sí? No mames. El pared, el death metal era así que pichis backstreet boys, güey. No mames. Vamos a hacer algo más cabrón que el death metal. Más metal. Esto de que nada más estén en el mosh pegándose en nuestra padre. Yo no. Seguir decapitaciones en el escenario. Que se apuñalen. Falta ver algo por lo que puedan meter a la cárcel inmediatamente. ¿Qué es lo que toca Rammstein? Perdón por mi ignorancia. Es como industrial, ¿no? Es industrial, mero, ajá. Porque el güey suele masturbarse en el escenario, ¿no? Sí, pero eso está light. Como casual. A comparación. O sea, ahorita vamos a aprender con el black metal. No nomás era lo que hacían en el escenario. Era un estilo de vida, güey. Es que aparte hay más metales que ingenierías, güey. Está muy cabrón. Ya hay un chingo, güey. También hay industrial, ahí. Qué pedo, güey. Administración del tiempo del metal. Metal de artes visuales. La ciencia del metal. La ciencia del metal. No sé, esculturas. Y luego en Noruega, güey. Sí, no. Están bien pinches pirados. Vikingos totales. Es lo que les quedó de los vikingos, ¿no? Como que, ok, ya ahorita ya no están llegando a violar y saquear otros pueblos, pero ahorita están haciendo... Sí, lo tienen los genes. Metal pesado. Ahora llegan a violar tus oídos nada más. Pero, pues, antes de conocer a Mayhem, es importante conocer el contexto de dónde vienen y para eso les voy a dar una clase de metal. El heavy metal, o metal pesado, pero no es el plomo, sino la música, comenzó en las fronteras de la música popular. Era la música que molestaba a tus papás. La música para los raros y extremos. El tipo de música que pones a todo volumen encerrado en tu cuarto a tus 15 años cuando tus papás no te dejaban ir a la fiesta de tu mejor amigo. Era un estilo de música que creó su propia estética. Se vio forzada a vivir en el inframundo y tocar en el mismo. Forjó sus propias reglas y, para principios de los noventas, la música que nació del nihilismo de los setentas se convirtió en la música apta de MTV. Y aquí es donde empieza el problema. Ok. Para Noruega. El género que tomó sus bases de Alistair Crowley y Anton Levy, el fundador de la iglesia satánica, que se había convertido en el estandarte de la guerra contra la cultura represiva de la iglesia cristiana, estaba siendo comercializada. Bandas como Black Sabbath y Coven dejaron de tener el impacto revolucionario que tenían. Los verdaderos metaleros sentían que se había perdido la esencia. Y es entonces cuando viene la respuesta, Venom. No sé si han oído de Venom. No. Yo los encontré. No, es una banda. Una banda. Es el antihéroe, más bien, en la historia del metal. En la historia del metal, sí. Es que sí, es darles en la madre, ¿no? Cuando ves que Black Sabbath dice esa hueva, estos güey son verga. Y luego ves a Osborne en su mansión. Exacto. No encuentro chingaderas, no puedo hablar. Subastando el cuerpo del murciélago que se comió. Y es como, no mames, ahora lo vendió, güey. Y eso ya no es racional. Ya si no se está metiendo hormigas por la nariz, ya perdió la esencia, güey. Porque, bueno, sí, tocaba bien chido, ¿no? A mí se me gustaba un chingo. No, está bien verga Black Sabbath. Black Sabbath estaba bien verga. Chingonchísimo. De hecho, dice la historia, por ahí, igual ya se lo saben, o igual me la inventé y mezclé historias en mis sueños. Pero dicen que cuando estuvo un tiempo en la cárcel este güey, este Osborne, de muy chavito. Ajá. Y escuchaba a los Beatles, le mamaba. Entonces, él quería hacer algo similar, pero dijo, ya está hecho. Entonces, una vez, cuando iba a hacer un toquín con sus amigos, vio que se estaba estrenando en el 73 el exorcista y vio una pinche cola gigante. Dijo, no mames, la gente paga porque los vayan a asustar. Vamos a asustarlos. Hay que tocar música que los asuste. Ah, no me sabía esa. Tiene sentido. Tiene sentido. Aunque los debe haber decepcionado. Si es falsa, la dijo Ricardo. Aunque los debe haber decepcionado. Arroba Ricardo me dijo todos los tuits para ahí. Que no se hayan espantado, güey, ¿no? Que más bien hayan estado coreándolos cuando él esperaba que la gente estuviera en el público. Ay, 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 no. Ay, no. I'm going after a train. I'm a crazy train. Y si saben que lo del murciélago fue sin querer. No. O sea, le aventaban murciélagos de plástico. No mames. Y una de esas veces le aventaron uno de adeveras. No. Y él arrancó la cabeza. No. Sí, tuvo que ir a que lo vacunaran por rabia y eso. Esa es la historia. ¿Quién verga? O sea, yo he escuchado de güeyes que meten porros a un concierto. ¿Pero quién chingados mete un murciélago? Un metaleado. Es que no te sabes la idea. Un noruego que dijo, no, más le voy a aventar un murciélago de adeveras. No te ves que también hay una historia pero con Alice Cooper y una gallina en Canadá, güey. O sea, también alguien entró con una gallina a un festival de música, salió Alice Cooper a tocar, la aventaron al escenario y al final terminó muerta la gallina y luego lo acusaron de que habían hecho un rito satánico con una gallina y el manager le dijo, no lo desmientas, güey. Madre. O sea, la agarró la gallina, la regresó al público y el público le hizo garras. O sea, en PETA les tienen prohibido escuchar metal seguramente. Sí. Lo pongo. Primero que te lo derogado que estaba así Osborne, güey, para no haber distinguido entre un pinche murciélago de mentira. Y un ruta de beta. Se lo meten los... Es silicón, ¿verdad? Ni siquiera plástico. Qué bien, los hacen ya, no mames. No mames, ya estaletean. Le pusieron jalea y todo. Es la misma historia de origen de Batman, ¿no? Así se hizo Batman. Sí. Mordió un vampiro vivo en un concierto. Exacto. Creo que está mejor esa historia que la orfandad, ¿no? Sí. Un poco menos triste. El güey fue un corcito con su familia donde nunca las mataron a nadie. Regresando con Venom. Se crean en 79, 80 en Inglaterra. Y era formada por Conrad Land, Jeff Dunn y Tony Bray. Quienes inmediatamente supieron que ni de pedo iban a entrar al mundo metalero con esos nombres tan anglosajones. Y se los cambiaron respectivamente a Kronos, Mantas y Abaddon. Está de huele. Sí, a verga. Tomaron el misticismo oscuro de sus progenitores y le subieron el volumen a 11. Venom nació para tener la presencia en el escenario de Kiss, el contenido diabólico de Black Sabbath y la originalidad de Deep Purple. Rápidamente conquistó la escena punk, la escena heavy metal y todo lo que estaba en medio. Y así comenzaron a formarse las bases para el Black Metal. La banda danesa, Merciful Fate, ayudaría a cimentar la filosofía implementando la Biblia satánica de Anton Levy. La cual ayudaría, perdón, la cual el cantante principal, King Diamond, menciona como una de sus más grandes inspiraciones. Además que consistía en música bien vergas. Sus sonidos que te reventarían el hígado y te hacen así putear a un búfalo con tus puños. Tiene letras como, y cito, si tú dices el cielo, yo digo castillo de mentiras. Tú dices perdóname, yo digo venganza. Mi dulce satanás, tú eres el elegido. Ni Paulina Rubio. Alejandra Guzmán se queda pendejo. Prende Alejandra. Obviamente cargaban un estandarte muy en alto en contra de la iglesia y su opresión. Pero sería la banda sueca Bathory la que infectaría en un factor nuevo el movimiento que diferenciaría al Black Metal del Heavy, aún hasta el día de hoy. Bathory comenzó a utilizar la mitología noruega como su inspiración. No solo para los temas y las portadas de sus álbumes, sino como la razón por la cual estaban en contra del cristianismo. Ya no era simplemente estar en contra de la iglesia porque nos oprime, sino que introdujeron el concepto del orgullo a la herencia cultural. Reviviendo el movimiento Asatru, que significa fe en los Aesir, que es el panteón de los dioses nórdicos pre-cristianos. Odín, Thor, todos estos datos. O sea, tienes que sacar una maestría para entenderle a un disco, básicamente. Sí, sí. Sí, sí, sí. Yo nada más sabía que es Odín. Está Odín. Dupeiro. Están locos los nórdicos, güey. Pero usted, es como si los metaleros mexas empezaran a agarrar para sus portadas y sus letras. Sí, Wichilopostli, güey. A Wichilopostli, dos de Wichiluán, güey. Y que esa sea la razón por la cual ir en contra de la iglesia, ¿no? No nomás por satánicos, es más bien, tenemos nuestros dioses satánicos. Sí, claro, retomar tus raíces. Y vamos a retomarlo y de ahí golpear a la religión. Claro. Y es lo que hace, empiezan a ser los nórdicos y pues empiezan así este fervor cultural chingoncísimo. Y el fundador, ¿eh? No eran nada famosos, ¿no? Me imagino. No, no, en ese entonces. No lo escuchaba nadie. El 78 todavía empezaba, eran así las raíces. Ajá. Eran famosos en el underground. Ok, sí. Donde empieza, porque no es música fácil la cual. Sí, no está digerible. Sí, está difícil encontrar una plataforma que ayude a lanzar a ese tipo de bandas. O sea, justo ahorita que si es de México, el pedo es que nuestros medios son tan católicos que no va a haber forma de que los pongan en ningún lado. En cambio, allá, pues como es... Pero todavía cancelamos conciertos porque están satánicos. A Vallarta. Le cancelan el show Vallarta. En Puerto Vallarta. En Puerto Vallarta, sí. Sí, güey. Aquí si no es OB7 y jeans, no, no se puede. Sí, no, no, no. En cambio, allá sí debe haber como... Y lo peor es de que no se dan cuenta que si realmente algo es del diablo es jeans, güey. O sea, ¿qué pedo ahí? Por eso mi show ahora se va a llamar Slovotsky, Dios es amor, la Biblia lo dice. Pero si en los países nórdicos es normal, hoy por hoy, ¿no? Que se pasen rolas de death metal, black metal. Siempre, siempre. Porque es morir de allá. Es que el país nórdico tiene mucho de protestantes, pero no practican. De hecho, hay una frase bien chida de los nórdicos que es... Un noruego va a la iglesia nomás tres veces en su vida y dos de esas lo van cargando. Madres. Ajá. Bautizo y féretro. Ajá. Porque nadie va. Y una boda, ¿no? Tal vez. Sí. No tienen esa religión. Pues que también fue impuesta, pero allá son más... La calidad de vida es mejor. ¿No es un noruego donde acaba de pasar lo del güey que se metió a disparar a una mezquita? ¿En Noruega? ¿No fue en Noruega? No sé. No. Se metió con una GoPro y empezó a matar a todos. No, fue en Nueva Zelanda. Ah, Nueva Zelanda. Nueva Zelanda. Ajá. Sí, es cierto. Mira, este mes no sé cuántas veces ha pasado eso y en cuántos lugares. En Estados Unidos. En Estados Unidos puedes actualizar la historia cada semana. Para cuando sale este episodio. Exacto. Para cuando sale este episodio. Hoy hubieron tres. Ya tienen la plantilla hecha nada más de cámara en el número de... Ayer hubo en Midland. Ajá. Ya mandaron a hacer fotos de stock, ¿no? En las que sale gente disparando para... Por si no encuentran las originales, ya lo compraron. Sí. Los van a estar usando tres veces a la semana en el periódico. Tragedia en, inserte estado. Mueren, inserte cantidad de niños. Es que se maman. Lentas se maman. Y luego lo peor es que culpan justo a este tipo de músicas. Sí. Es como, es que ellos matan porque escuchan eso. Siempre están escuchando ritmo. Son nórdico y entonces ven esas canciones que los inspiran a matar. Y los metaleros así de que... Sí. Están hijos de meter las metralleras. Gritándole a su mamá. Ahorita no queremos comer, mamá. En buen pedo, cuando vas a un concierto de metal, no vas a encontrar a gente más amable que la gente que está en un concierto de metal. Porque la mayoría de su agresión, digo, estos güeyes son como la excepción, ¿verdad? Pero vas a un concierto de metal y todos son bien amables porque sacan la agresión con la música. No se la guardan. Y si te caes en medio de un... Te levantan. Te levantan. No, no van ni que pisan. No, realmente sí son fans de la música. O sea, sí van a eso. Sí, no, son súper... No es como en el Vive que van a robar celulares. Aquí sí van a escuchar la música. Sí. Ay, güey. Ya perdimos el patrocinio del Vive. No es cierto. Yo digo, el Vive 100. En el Vive justo es yo que donde más metal me ha tocado ir. A ver, una vez en un concierto de Sepultura me tiraron una muela de un berrazo que se metió. No mames. Es que un güey, en lugar de como entrar a codear como más escape, pues ya en Sepultura ya era berrazo a como fueras con mazos. Entró como torbellino con los brazos estirados y justo uno me agarró en medio justo la mandíbula. No mames. Y me tiró una muela, güey. ¿Y qué te dijo? No, pero el güey siguió dando vueltas. ¿Verdad? ¿Qué nariz sería? Y me levantaron dos güeyes. ¿Estás bien? Y yo escupí la muela, güey. ¡Ya! Exacto. ¡La hueva, Sepultura! Si estás con el pinche Rush, pues así es lo que quieres ir a hacer. Sí, claro. Ya que estás adentro del Mosh Pit, este... O sea, no necesitas ir al psicólogo después de eso. Ya soltaste todo lo negativo que traías. La oreja de Van Gogh, chingas. Matute. El fundador y cantante de Battery, Quorthon, que explica mejor lo que estoy tratando de decir. Durante toda mi crianza, y cito, estuve expuesto a la propaganda católica. No fue hasta que leí de la era vikinga y a Satru que me interesé por la religión. Me sentí como mí mismo. Todo esto iba a influenciar a Mayhem, pero además de ellos vino el movimiento Trash Metal a finales de los 80, con bandas como Antrax, M.O.D., Slayer, Creator y Sodom, quienes tuvieron un éxito en general, pero no lo lograron en el underground, que era donde estaban creando todas estas nuevas contraculturas. Metallica empezó como Trash Metal, ¿no? Sí, era Trash. Y ahora ya nada más es basura. Ahora solo es Trash. Ya valí madre, ya. Uy, Lars. Perdiste el patrocinio de Metallica. Ya no va a escuchar leyendas. No deja a todos los fans. Pues de hecho, Peter Steele de Typo Negative, quien caracterizaba al Trash Metal como una plaga musical urbana y un primo demacrado del rap. Entonces siempre entró como Trash, pero los verdaderos metaleros nunca lo consideraron como parte de la escena, el Trash Metal, a pesar del nombre. Chido. Claro. Y aunque el Trash Metal no había logrado penetrar en los más oscuros corazones de la escena metalera, sí lograron inspirar a varios fans quienes lo evolucionaron al predecesor del Black Metal, el Death Metal. Usando la velocidad y lo hardcore del Trash como su esqueleto, le añadieron guitarras afinadas en re y comenzaron a cantar en gruñidos como una antítesis de los falsetos y los tonos altos de los cantantes de hair bands como Def Leppard y Van Halen. Las canciones del Death Metal tocaban temas de desmembramientos, asesinatos y tortura. No mames. Y las dos capitales del nuevo movimiento de Black Metal serían, obviamente, Stockholm en Suecia y Tampa, Florida. Claro que sí. ¿Qué? Sí, güey. Más odio a Florida, claro que sí. Estos güey escriben sus rolas, o sea, cómo están peloteando entre ellos así, digamos, como ustedes cuando están on the road, ¿no? Que ahorita estamos grabando aquí. Si fuera una banda de metal, estarían ustedes como, ¿qué? ¿Decapitaciones? ¿Será la nueva rola? Ah, no. Ya hablamos decapitaciones. No, ¿cómo? De violación, de violación. No, violación necrofílica. Ah, ese tema está bueno. Con animales de otro planeta, güey. Un marciano. Lo metemos en una máquina de tortura del siglo XV. Me violó un marciano y todo. Oh, no, no. Sí, güey, se pasa de verga. A mí lo que se me hace más cabrón que en Florida haya crecido este movimiento es, imagínate en ese calor, andar de negro y con pelo largo. Sí, güey. Y piel. Seis putos meses de día, ¿no? Sí. No mames. Sí, güey. De ahí, Entoned, Hypocrisy, Dismember y Unleashed serían las primeras bandas influyentes salidas de Suecia. Mientras que Tampa produciría a Morbid Angel, Death, Obituary y Deicide. Finalmente, para diferenciarse aún más de las bandas metaleras mainstream, las bandas black metal vestirían un look de el chavo de alado. Pantalones de mezclillas rotas, converse y chamarras de piel. Pero igual que los demás géneros de metal, el death metal comenzó a morir. Slayer sería una de las pocas bandas que aún eran respetadas por los que eran hardcore. Pero aún así, la popularidad de las bandas derrotaban el verdadero propósito del metal. Y fue en Noruega donde varios fans decidieron que había que aprender de los errores de sus bandas favoritas. Y que al hacer la propia, lo que tenían que hacer es llevar el metal a su lógico siguiente paso. Matarse entre ellos. Sí. Así a la verga. Hacer real lo que cantan y lo que representan. Imagínate el casting. Te mueres en el concierto de 16. ¿Qué tan dispuesto estás de que te corte la mano enfrente de todos? Híjole, va a ser complicado tocar. No mames. ¿Será? Ya no era suficiente hablar de asesinatos y mutilaciones. Había que asesinar y mutilar. De otra manera, el metal no es más que un cómic auditivo para los niños. Eso es lo que decían los de Black Metal. Te quedaste para el video de desmembrar a tu familia. Felicidades. El llamado a las tres, dile a tu abuela. Qué horror, güey. Y es en Noruega donde las raíces de Pathery y Venom fueron retomadas. Dándole un giro al metal que ni los más metaleros se habían imaginado que podría ser posible. El Black Metal había nacido y sería algo tan puro y tan incansablemente severo. Que se convirtió en el único género de música con el pedigrí para hablar de él en leyendas legendarias. Venga. Entonces, nada de esto hubiera sido posible sin Euronymous y su banda Mayhem. Oystein Arsett nació el 22 de marzo de 1968. Cofundó Mayhem en 1988 junto con el bajista John Strunberg, Necro Butcher, como le decían, o Micro Butcher, como le decían en la escena porque estaba bien chaparrito. Soy un carnicero al final. Pobre cabrón, está toda su vida intentando demostrar que es el güey más loco del mundo. Y Necro Butcher. Y todos, ah, ya llegó el Micro Butcher. ¡Soy Necro Butcher! Ya tienen mis gallinas desmembradas. Sí, Micro Butcher. Conseguimos unos pollitos para que los desmiembres de los chiquitos de la feria. Gracias. Y el baterista Kjetil Mannheim. Si pronuncio mal estos nombres, sé que... Nadie te va a corregir, güey. Quien fue sustituido un poco después por Jan Axel Hellhammer, de baterista. Arsett cambiaría su nombre primero a Destructor y finalmente a Eurónimos, que es como lo conocimos hasta el final. Y sería el guitarrista y básicamente el fundador de toda la escena Black Metal en Noruega. Junto con su vocalista, en ese tiempo Messiah, conocieron a John Christensen Metalión, quien era el editor y fundador de la revista de metaleros Slayer. Era un chavito de 18 años que hacía su revista en la casa de sus papás y ahí lo imprimían. ¿Y los de Slayer nunca le dijeron nada? No, pues era Noruega, nadie conocía a estos chavitos. Todo esto que les estoy contando, estos chavitos eran chavos de 15 a 25 años. Ok. Entonces, cuando empieza no había internet. Era como cuando empezó el punk. Nada más que estos desmembraban gente. Exactamente. Con la diferencia. Pues juntos cambiarán el mundo de los metaleros. Su primer demo, Pure Fucking Armageddon, fue grabado en el 85. Y en su segundo demo, Death Crush, en el 87. Más la publicidad dada en la revista Slayer, se dio el nacimiento del Black Metal y su estética. Cabello largo negro, chamarras de piel, ropa oscura y quizá uno de los aspectos más reconocibles del Black Metal es el Corpse Paint, o pintura de cadáver. Que fue adoptada por Euronymous, inspirado en la banda metalera brasileña Sarcófago. Ok. Ajá. Ok. Te estás describiendo tu look en el 2002, ¿no? Más o menos. Sí. Pero es que los brasileños también son hardcore. Sí, están hardcore. Tienen ahí su... Pues las favelas. Es lo que iba a decir. Más hardcore que eso, güey. Lo peor es que ahí ni siquiera escuchan eso, güey. Escuchan samba casual, ¿sí? Escuchan a Xuxa. ¿Cómo se llama? Sí, Xuxa. Ahí está. Y la, y la, y le, oh, 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 oh. Es el único metal con... ¿No se ve las cosas que hacen ruido? Sí, es maracas. Con maracas. Con shakers. Le metan unos coros brasileños a medio... Son famosos, ¿no? Sí, sarcófago, sí. Sí, sarcófago. Sacófago. Sacúfago. Sacúfago. Y tenían, es casi como la cara blanca con negros, pero sin detalles, ¿no? Es más, así como que parezcas cadáver. Ajá. Como que parece que te acabas de despertar de una peda con... Sí, como Claudia Sheinbaum. Ándale. Es Marilyn Manson se fue a dormir con el maquillaje. Cuando se levanta, es Scorch State. Así quedó. Ajá, ok. Ajá, es más así. Qué empute el de los mimos, ¿no? Así, no, nosotros no tenemos nada que ver con ellos, de verdad. Sigan viniendo los shows, por favor. No, y ¿sabes qué? Él es el empute peor, que no pueden decir nada, güey, porque son mimos. No, güey, es que nada mejor que imitar a un mimo en un podcast. No saben qué imitaciones, podcast. No saben qué imitaciones. Vete el mimo. No lo vieron en vivo. Cuéntanos. Pues, la banda se consolidaría finalmente con la entrada de su icónico cantante principal de origen sueco, Pelle Ingve, mejor conocido como Dead. Dead era el pináculo de un metalero. No existe alguien más hardcore que este cabrón. Todos los metaleros que nos están escuchando, aprendan. Seguro lo ubican, ¿no? Sí. Pues, deberían, porque neta. Este vato tenía puntos de vista extremos sobre todo. Manifestaba que creía que era una criatura no humana y que no pertenecía a la Tierra. Comentaba que desde niño se dormía tan profundo que a veces lo encontraron ya azul porque se le olvidaba respirar de lo intenso que era su sueño. Ok. A los tres años ya pensaba en morirse. Dead creía que sus venas estaban llenas de hielo y a veces no sabía si estaba vivo. ¿Dead fue la primera? ¿Dead fue la primera? Está medio peor. Está muy cabrón de esto, güey. La primera no estaba así en el closet de los crayolas, güey. Dependiendo dando entrevistas a los veinte y diciendo a sus mamás. Güey, ¿qué tal que tiene hijos y un día tiene que ir así a la escuela de su hijo? ¿A qué hace tu papá? ¿Va a estar ahí diciendo, no, tengo hielo en las venas, yo nací muerto? Y soy el papá de Carlitos. El papá de Carlitos está bien loco, güey. Pues, en retrospectiva, Dead sufría del síndrome de Cotard, también conocido como delirio de negación o delirio nihilista, que es una enfermedad mental relacionada con la hipocondría, donde el afectado del síndrome de Cotard cree estar muerto, tanto figurada como literalmente. Está sufriendo la putrefacción, siente que sufre la putrefacción en sus órganos, o simplemente no sabe que existe, o siente que no está existiendo. Además, Dead... Ahí está la imagen, sí. Está bien, cabrón, ese bato. Además, Dead odiaba a los gatos. Barth Aetum, alias Faust, es baterista de la banda Emperor, otra de Black Metal. Cuenta que una vez había un gato maullando afuera de la ventana de Dead, y Dead agarró un cuchillo, persiguió al gato hasta un cobertizo, gritándole que lo iba a matar. El gato salió por un agujero, y varias horas después de que Dead se dio cuenta que ya el gato no estaba ahí, salió a seguir persiguiéndolo todo esto mientras andaba en calzones en temperaturas bajo cero. Verga. Ese es el nivel de odio que le tienen a los gatos, güey. ¿Sí? Dead star. Y aparte tenía hielo en las venas. Sí, él andaba normal. Él andaba, no bajo cero, él andaba en temperatura ambiente. Se unió la banda después de que mandó un demo junto con un ratón crucificado adentro del sobre. Por correo, abrió mi museo. Imagínate, mandó a un piloto a una televisora, güey. Es que además hay un pinche ratón muerto. O sea, Verónimo, es hijo, este güey es. Este es el cantante de Pichimeja, güey. Todo esto se hubiera evitado, se hubieran dado un pinche iPad, güey. Se hubiera vivido en una época en la que tuviera que hacer. Que le hubieran dado un abrazo a los cuatro, güey. Ahí ya se le hubiera hecho todo este odio. Exacto, tenía papás, o sea, su familia normal. Todas estas personas tienen familia normal. Completamente normal. O sea, van a un domingo en casa de la abuela. Van con la mamá, ajá, con la abuela. O sea, viven con los papás normal. Es una persona cualquiera, joven de 15 años, que le gusta esta música. Este vato, Dead, en los conciertos traía en una bolsa de cartón. Echaba un cuervo muerto en putrefacción. Y luego lo olía. Como si estuviera oliendo. Como si estuviera moneando, güey. Con un cuervo muerto. Pero era con un cuervo muerto para los güeyes que se meten cemento. No, ese sí ya está muy naco. Para oler la muerte, güey. Les digo, este güey sí es metalero, güey. No mames. Y por todas estas cosas, Dead era una bestia en el escenario. Se cortaba con vidrios y navajas, pero cabrón. Incluso enterraba su ropa días antes del show o semanas para que parecieran todas desechas y de muerto. Y utilizaba su maquillaje corpse paint. No para verse cool, sino porque parecía un cadáver y eso lo hacía sentirse mejor. Porque por primera vez se veía cómo se sentía. O sea, como trans. Madre. Ajá. Como trans. Yo me identifico como muerto. Yo me identifico como un muerto. Exactamente. Wow. Y con un cantante así, pues estaban listos para reformar la escena. Creando shows en vivo que cada vez buscaban ser más violentos y causar más shock. Mayhem no iba a usar pirotecnia y lásers. Ellos usaban cabezas de marrano que empalaban en picos de metal, mutilación en el escenario y ese tipo de cosas. De hecho, una vez aventó una cabeza de marrano, varias personas la agarraron a mordidas del público y todos se enfermaron. Pues sí. Spoiler alert, pendejos. Cisticerco. Cisticerco. Gugulen cisticerco. Con el doctor así. ¿Qué comió esta semana? Comí tinga. Comí chicharrón salsa verde. Comí poquito puerco puerco. Ah, fui a un concierto. Fuimos al concierto de Mayhem, güey. Acuérdate. Sí, cierto. Ah, aventaron una cabeza de un puerco. Pero se me hace que fue la tinga, ¿eh? Sí, porque la tinga se veía, se veía fea. Pero así sí caiga naranja, yo creo que fue la tinga. No, 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 fue la tinga. En las palabras de Eurónimus, y cito. Quiero tener escenarios que parezcan que estamos en Transilvania. Máquinas de tortura del siglo XII donde nos puedan meter y torturarnos de adeveras. No te pases de ver. Árboles de adeveras sacados de un bosque muerto. Luces que puedan pintar el escenario de colores oscuros y luego como luz de luna. Cráneos humanos colgados de ganchos de carnicero con árboles muertos y tornillos en los ojos. Y el de Ocesa, eh, no. Te puedo conseguir unos láseres mamalones. Eh, no. El juez con su presentación. No, es que esto y el otro. ¿Quién les va a hacer el diseño del escenario y llega este? El micro butcher. Oye, pero sí iban a verlo gente. Sí, un chingo. O sea, para el nivel de underground, que estuvo cabrón y la escena explotó. Llegó a un punto donde explotó y ya era no nomás de Noruega. Empezó a irse a otros lados, pero sí, se convirtió igual que los punks. Que al principio era así bien underground y de repente, pum, hubo una explosión igualito a estos cabrones. No mames. Qué locura. Punta cabrón. Mayham se convirtió rápidamente en la banda más extrema de Noruega y su primer mini LP se vendió en tiempo récord. Pero todos seguían y seguirían siendo pobres, lo que limitaba la visión escenográfica de Eurónimos. Porque no tenían lana para sus árboles y cráneos, pero lo compensaban con el performance. No mames. Están caros los cráneos, vamos a tener que matar a uno de los pasantes. Pero en vivo, para que nos respeten, para que digan, ah, está chido. No nada más compraron un cráneo, mataron al pasante en vivo. Eso es metal. Y me imagino que tocaban justo por lo que dice Ricardo. O sea, de todas esas mamás que se les ocurría, ¿tocaban de forma legal? No. No, 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 no. Eran puros shows en sótanos, en el bosque, en donde pudieran. No mames. Obviamente nadie los firmó. No, ahorita vamos a llegar a eso. Tuvieron que hacer su propia disquera. Eurónimos hizo su propia disquera. La tía de Micro Butcher. Tía, me prestas dinero. Pero sí, les digo, son chavitos que sus papás les prestaban lana y la ropa. Pues era dinero de los papás. Nunca ganaron dinero de la escena porque todos se lo gastaban en chingaderas. En cabezas de marrano. Los papás siempre los apoyaron con lana. Por ejemplo, Dead se fue de Suecia a Noruega y se seguía. Hablaba una vez a la semana con sus papás para decirles cómo estaba. Y los papás son chicos normales. Qué pedo. Por si nos escucha una señora que está preocupada de cuántos videojuegos compra su hijo. Tranquila. A usted no le están pidiendo cráneos. No le están pidiendo cabezas de pierdo. Déjelo jugar. Pero si se los pide, déjelos porque puede crear una nueva escena que esté épica. Sí. No mames. La primera muerte que marcó a Mayhem, énfasis en primera, fue irónicamente la de Dead. El 8 de abril de 1991. Después de vivir juntos por un año en una casa vieja en el bosque cerca de Oslo, las personalidades de Dead y Eurónimos comenzaron a chocar. Necrobutcher cuenta cómo una vez Eurónimos estaba tocando música synth que le cagaba a Dead. Entonces decidió agarrar su almohada e irse a dormir al bosque. Cuando Eurónimos se dio cuenta de que se salió a dormir al bosque en la madrugada, Eurónimos salió con su escopeta y se puso a matar pájaros. Entonces se puso a disparar en la noche nomás para chingar a Dead. No mames. En lugar de poner despacito a todo volumen, no voy a disparar. A la verga. No mames. Esto. Los peores roomies del mundo. Imagínate que tus roomies eran metaleros y se sale a disparar. Yo quejándote porque tu roomie te reclama que no sacaste la basura y que el güey se sale a disparar mientras estás durmiendo. Esto aunado a la personalidad depresiva de Dead y su síndrome, más su filosofía general de la vida, lo llevaron a tomar la escopeta con la que lo habían despertado meses atrás y unas balas que Vars le había regalado en Navidad. Ahorita tenía otra banda, pero le había tomado unas balas. Ah, güey, justo quería esto, unas balas. Gracias. ¿Cómo supiste? Pues que ya te había regalado una vaca muerta y dije, ¿qué más le falta a este hombre? ¿Qué le regalas al que ya tiene todos los animales muertos en su casa? Otra cabeza de cerdo, sí. Te iba a dar un revólver, pero como pusieron límite en el intercambio, dije, balas. ¿Cómo la...? ¿Han visto la serie de Metalocalypse? No. Que es de metalero, está buenísima, pero se están regalando en Navidad y se te va a regalar la cosa más metalera que existe. ¡Nada! ¡Eh, gracias! Pues Dead primero se cortó las venas de la muñeca, luego el cuello, se sentó en la orilla de la cama, puso el escopete entre sus rodillas y jaló el gatillo, dejando una carta de suicidio muy sucinta que decía, perdón por disparar dentro de la casa y por toda la sangre. No mames. Nada más. Y cito, en inglés dijo, excuse all the blood, cheers. ¡Berga! ¡Wow! ¿No que muy muerto? ¿No que ya estabas? Todos llegaron y ves como nada más estaba mamando. Y aquí hay una controversia de si Eurónimos fue quien lo mató a la Courtney Love Cobain, ¿no? Y la respuesta es no. Pero lo que sí hizo Eurónimos es igual de atroz que se hubiera jalado el gatillo, pero bien metalero. Primero que nada fue Eurónimos el que fue poco a poco incitando a Dead a que se quitara la vida, porque le seguía la corriente, ¿no? Y después de que hizo todo esto, mantuvo el rumor vivo de que él lo había matado. O sea, cuando dijeron habrá sido, habrá... Si no lo negó. No lo negó, aplicó la de Alice Cooper para que se mantuviera y subiera a toda la perspectiva. Solo cuando le preguntó a la policía, no, así no fui yo. Pero el mito se fue exacerbado gracias a que después de que se suicidó Dead, el primero en llegar a la casa y lo encuentra es Eurónimos, quien tuvo que entrar por una ventana porque nomás Dead tenía la llave. Cuando se encontró con la espeluznante imagen de su amigo muerto, porque al final de cuentas tenían choques, pero era su mejor amigo. Sí. Con la mitad de su cabeza explotada, hizo lo que cualquiera de nosotros hubiéramos hecho si fuéramos igual de metal que él, güey. Se fue a la tienda a comprar una cámara desechable, regresó a la casa, posó el cadáver, le tomó fotos, agarró pedazos del cráneo, que luego convirtió en collares para darlo como regalo a sus amigos metaleros merecedores de tal honor. ¡Chinga tu madre! Y se comió un pedacito de cerebro para poder decir que ya era caníbalo. ¡Oh, güey! ¡Qué asco! Ya tenemos para el escenario. Ya conseguí el cadáver. Se dio en la cabeza, ya desmadró el cráneo, güey. Por eso sí, ¿qué parte de no toqué? No entendió. Y cuatro metaleros con sangre en la boca. Con su collar de cráneo. De pedacito de cráneo. Pensé que era metafórico. Por no tocar su alma. Pues, Hellhammer dice, y cito, lo cocinó en un estofado hablando del cerebro, y se lo comió para poder decir que ya era un caníbalo. Después de todo esto, ya le hablo. Se hubiera hecho un taco de seso, ¿no? Ya. Ajá. No mames. Para poder decir, o sea, lo estaban juzgando por no. Y yo digo, no, siento que no me respetan lo suficiente. Me voy a comer a este cabrón. El cerebro. Y ya todos, no, ese güey es verga. Es que es super metal. Eso es metal, güey. Sí, te digo, pues, o Metallica, así que, con sus chorchitos, demandando a Napster, y estuve comiéndose el cerebro de su compa. Es Limblad poniéndose máscaras de pendejos. No es típica. De hecho, Verónimo cuenta que pensó en quedarse con más souvenirs. Quería cortarle la mano con una cegueta para ponerla dentro de un frasco y tenerla como decoración. Pero luego pensó, y cito, esto está muy pendejo. Probablemente la policía va a preguntar que dónde está la mano. Exactamente. Pendejos no estaban, güey. Sí, no, no, no. No, el güey era... Muy, muy, muy prendido. Él sí fue a la primaria. Los sesos no los van a reconstruir. No, los sesos no. Pero sí se van a dar cuenta que le falta una mano. Y para cerrar con broche de oro, utilizó una de las fotos que tomó para la portada del álbum de contrabando en vivo, que se llama Dawn of the Black Hearts. Que lo googlean, entonces lo vamos a poner en los... O sea, la foto de ese desmadre la usaron para el cobre del álbum. Está dead, muerto, con el cerebro afuera de la cabeza. No mames. La escopeta. No te pases de verga. Y de hecho, lo acostó, le puso el cuchillo porque estaba tirado en otro lado, le acomodó a la escopeta y luego ya le tomó las fotos. O sea, todavía hubo vestuario y maquillaje en ese shooting para que quedara chido en la portada, güey. Ahí está la foto, güey. ¿Sí? Está tumbado, güey. ¡No! No mames, qué pedo, güey. No mames. Aparte, jamás se les entiende una sola letra de esos logos. Está muy cabrón. Aparte, la gente que ve la portada dice, ah, ok, en su puta vida se imagina. Lo que hubo detrás de esa portada, güey. No mames. Pues, la muerte de Dead también afectó al resto de la banda. ¿Quiénes se agüitaron porque estaban a punto de grabar un álbum y ya no tenían vocalista? Lo cual atrasó la grabación. Necro Butcher fue el único que decidió terminar su amistad con Euronymous y con la banda. Después de recibir una llamada... ¿Sabes qué? Córtalas, güey. No, no literalmente, güey. No, 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 no. Espérate. Ay, chingada, güey. ¡Córtalos! Euronymous le marca y le dice a... ¿Cómo se llama este vato? A Necro Butcher. Le dijo, Dead hizo algo bien cool. Se mató. Entonces, Necro Butcher le dice, ¿a qué te refieres? Con que está cool. ¿Cómo se mamó? No, se mató. No, se mató. Y Euronymous le contestó, relájate. Tomé fotos y todo. No mames. Y es entonces cuando Necro Butcher le dijo, no me vuelvas a hablar en tu vida y destruye esas pinches fotos. Que obviamente no le hizo caso. Pero ahí es donde Necro Butcher dijo, ya está muy hardcore esto para mí. Es que, güey, no mames. Qué locura, güey. ¡Ay, no! ¡Qué feo! No lo googleen, amigos. No, no tienen que googlear, lo vamos a poner en el Instagram. Sí. Pero, pues, es así, con esa foto, güey. Como Mayham se quedó con solo dos miembros, su guitarrista y el baterista, Hill Hammer. Bueno, dos miembros y el miembro que le cortaron a la muerta que también era. Sí. Sí, dos miembros y medio. Los conciertos. Dos miembros y cuarto. Pero, a pesar de esto, el suicidio del vocalista, junto con los rumores del asesinato y canibalismo del guitarrista y líder, se catapultó Mayham a un estatus de dioses metaleros. Y seguramente hubo un casting gigantesco, ¿no? Para ser. Dos mil personas yendo a querer ver, cortarse una mano enfrente de ellos. Ya puedo tocar. Toma. Esta no la necesito. Perdón que salga mi abogado aburrido, pero, ¿cómo vergas? Sí sacaron la portada así, güey. Porque metal. No mames. No aplican las leyes para estos güeyes. Pues que no es ilegal. Imagínate el mix-up. Escóndelo atrás de Laura Pausini, güey. No mames. No es ilegal. O sea, la familia de Dead se quejó, pero pues ya estaba el álbum afuera. ¿Ya qué? Madres, güey. Guau. Ajá. Sí. Está cabrón. Muy cabrón. Y me quedé. Euronymous aprovechó el suicidio para crear el rumor de que Dead se suicidó porque estaba molesto con la escena black metal y cómo se había empezado a comercializarlo. O sea, tenía bien poquito, pero ya está diciendo, no le están echando huevos, cabrón. Eh, pizzo de Dios, me voy a matar. Ajá. Euronymous aprovechó la nueva fama para apadrinar varias bandas como Emperor y Barsum con su disquera Death Like Silence y abrió una tienda de discos llamada Helvete, que significa infierno, Helvete, creo que se pronuncia. Es exactamente como se le imagina en la tienda. Toda la tienda estaba pintada de negro, con lápidas de cartón tapando las ventanas, decorada con cosas robadas de iglesias y un sótano con decoraciones de calabozo donde llevaban a las groupies y que eventualmente, y esto es de neta, tuvieron que dejar de usar porque de tanto que cogían ahí la humedad y los olores hacían que fuera imposible estar mucho tiempo ahí abajo. No, mames. No, mames. Nunca limpiaba porque el metal no usa trapeador. Deja ahí los mecates, güey, deja ahí los mecates. No, mames. Sí, güey. Estos sí estaban viviendo la vida, güey. Qué horror, güey. En poco tiempo, Helvete se convirtió en el Capitolio de la escena del Black Metal, donde no solo podías encontrar los discos que no vendían en las tiendas, sino que fue ahí donde se formaron todas las futuras bandas del género. Y Euronimus era su padrino. Ocultus, quien fuera el siguiente vocalista de Mayhem después de Dead, pero que los dejó después de que Euronimus lo amenazó de muerte por un pedo. Relata que... Euronimus fue el que se emputó, ¿no? Es que, claro, pero Euronimus, la neta, era medio poser. O sea, era como Marilyn Manson. Entonces, que Marilyn Manson verdaderamente no va a madrar a alguien, ¿no? Sí, sí. Y Euronimus era igual, pero supo manejar lo del suicidio. Es que, exacto, con el puro rumor, o sea, no te quieres meter con el güey que existe el rumor que el último vocalista mató y que le tomó una foto a su mejor amigo muerto. Y dice, no, así no es la letra de la rola. Perdóname, Euronimus, por favor. Perdóname. Me la voy a prender, te lo juro. Es que llevo dos días, por favor. Se fue gente. Euronimus dice que el otro era muy matado. Pero, oye, por favor, no te vas a escudir a Euronimus. A ver, cabrón, ¿no era? Era. No, pues que Euronimus está cabrón, está cabrón. ¿Cómo se llama este güey? ¿Cómo se llama el que tomó la foto? Euronimus. Euronimus es el que tomó la foto. Necro Butcher fue el que se enojó y ya no quiso nada. Pues, este vato relata que en solo unos meses después de la apertura de Helvet, muchos jóvenes músicos se habían obsesionado con Euronimus y sus ideas. Y pronto, muchas bandas noruegas de death metal se transformarían en bandas de black metal. La amputación se convirtió en inmortal. Ah, perdón. Sí. Era en el nombre de banda. Amputation. Amputation. Amputation se convirtió en inmortal porque era de death a black. Tao Shell Suffer se convirtió en emperor. Y Dark Throne cambió su death metal de inspiración sueca por el primitivo black metal. Lo más notorio es que el guitarrista de Old Funeral, Christian, que más tarde remota... Christian. Christian con K y K. Él es death metal, él es Destruction, él es Motherfucking Killer y él es Christian. Christian, no te está saliendo bien la rola, güey. Me dicen el barbas. Oh, mami. ¡Cállate, dog fucker, cállate! Este es Euronimus, Simón. Ok, ya estoy buscando a todos. Pues, de hecho, eso que dice Sennett estaba... Todo el mundo se la cagaba de Christian y lo que están en contra y se cambió el nombre a Varg. Pobres, güey. Todo se tenía que rebautizar. Claro. O el meme de Cafeta Cuba, ¿no? Que cada dos meses tiene un nombre nuevo. Ya no sé cómo se llama ahorita. Acá es por necesidad porque si te ves bien culero... Sí, pues, es Christian. Death Hawk. ¡Metal Fire! ¡Christian! ¡Christian! ¡Échale a mi Christian! ¡Giovanni! ¡Pues te adoro! ¡Barg Viquernes fue en Gelbete donde formó su banda... Bueno, llevó a su banda Barsum, que él hacía todo. Y esto es notorio porque es justamente Barg Viquernes quien jugaría la parte clave en elevar al máximo a Mayhem y el Black Metal para luego asesinar a su mejor amigo Euronimus. ¡No, mami! ¡Claro! ¡Sí! Nadie lo vio venir. ¡No, mami! Que eso haría que el Black Metal se hiciera todavía más hardcore. ¡Virga! ¡Qué locos! Hasta el Clan Andrade. Los del Clan Andrade. No, no, no. Y esos sí ya están locos. ¡No, mami! Pero... Todos esos cariñositos. Todo esos cariñositos. Muy cariñositos. Sobre todo con las conquitas. ¡Toca mi corazón! ¡Aquí en mi pito! Pero me estoy adelantando. Christian Viquernes, quien después cambió legalmente su nombre a Barg y cuyo nombre en el escenario era Count Grishnak, nació el 11 de febrero de 1973 en Noruega. Y lo más importante que tenemos que saber de Barg es que su nombre en escenario, Grishnak, viene de un orco del Señor de los Anillos. Y tenía su banda, la primera se llamaba Urukai, por los personajes de J.R.R. Tolkien. Y luego se lo cambió a Barsum, que también es una referencia a Tolkien en las palabras de metal de Barg. Y cito... En el mundo ficticio de Tolkien, Burr significa la noche o la oscuridad. En plural, se le agrega U-M, y entonces Barsum significa mucha noche o mucha oscuridad. En otras palabras, Barg era un mega ultra ubernerd. Quiero imaginar que leían libros. Terminan de decapitar a alguien y... ¡Híjole, todavía no he terminado el libro! Está buenísimo, ¿no? El COVID-2 está tremendo, ¿eh? ¿Me pasas el fémur para usarlo de separador? Ya supiste que salió el nuevo de Batman, este... Cambiaron aquí el canon. Estoy usando la lengua de Dead para cambiarle a las páginas, porque con los dedos no puedo. Pero está cagadísimo que este va a tocar. Es súper nerd, güey. Yo amo el Señor de los Anillos, pero no he leído los libros. Este vato sabe hablar el idioma oscuro de los Urukai y todo. Es que es lo que más trabajo me está costando como entender que, a pesar de lo... Evidentemente, psicópatas que te puede convertir el metal al grado de ya estar matando a tu mejor amigo y este pedo. Siguen siendo güeyes que juegan FIFA, que van a comer con su mamá el domingo, güey. Es lo mismo que me explotó la mente. Era como cuando pasas por tu etapa punk, pero tu mamá te tiene que comprar tu camisa de Rancid. Y vas y tiras Slam, pero te regresas y tienes que avisar a tu mamá que ya llegaste a la casa. Ah, ya empezó chiquilladas. Pero te encanta ir y digo... Era lo mismo, pero... Hijo, acuérdate que vamos a ir a 100 mexicanos, dijeron. ¿Ibas con tu hijo, Dorkflung? Se preguntan, ¿música favorita? De la gente. Todos tirando. Salsa. Pop. Rock. Black metal. Black metal. Es que, o sea, los güeyes solo necesitaban un abrazo y una terapia de una hora todos los jueves. Ajá. Sí, y jugar más Dungeons & Dragons. Sí. Porque ni siquiera si lo hacían. No escuchar la música, pero ya cuando llevaste tu fanatismo al nivel de... Hay que decapitar unas gallinas el sábado mientras escuchamos un disco. Ya, es porque llevaste tu fanatismo. Ahí sí, ya dicen. Yo no puedo. Mi mamá ya no me deja juntarme contigo, Julio. Cristian. 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 Sí, Cristian, es que por lo de las gallinas. Y de lo que hablábamos, Barg también era, igual que la mayoría de los involucrados en la creación del black metal, un adolescente querido y apoyado por sus padres de clase media y que solo quería pertenecer a un grupo y tener su banda metalera. Y Euronymous representaba para él el pináculo del movimiento y un líder musical y espiritual. Pero la frase de no conozcas a tus héroes sería algo que cambiaría el rumbo de la vida para siempre de todos estos personajes. Wow. Barg llegó a Helvete con el demo de su banda Bursum y Euronymous quedó encantado y decidió producir el disco con su disquera Death Like Silence, pero con el dinero de la mamá de Barg. Porque Euronymous no tenía lana para, se la pasaba regalando discos, güey. El dinero de su tienda se lo daban sus papás para pagar la renta, güey. No estaba, pero no ganaba dinero de su business. Ve, mamá, lo que haces, dile a tu mamá que sí. Tenía que ir la mamá a escuchar a las bandas, ¿no? Euronymous le dijo. Pues la de Cerebro Explotado me gustó, pero sí ya la segunda no. Siento que no están llegando a lo que estamos buscando ahorita en la disquera. Ay, mijo, ¿y te puedes pintar menos negro? Es que ese negro se ve feo, así como... Sí. Es la boda de tu prima el domingo, ¿no te vas a poner así? Y ya limpia los mecos del sótano, por el amor de ti. Los metaleros nos damos trapeador, mamá. Pues no lo uses cuando el sótano sea tuyo. Mientras metalen en esta casa, me limpia los mecos. Mamá metalera, güey. ¿Tú sabes cuántos hermanitos tienes allá abajo ya? Y si fue así, o sea, le dijo, tu eurónimo dijo, tu álbum está bien vergas, lo produzco, pero ahorita no hay lana. Déjale, le digo. Barg dijo, mi mamá tiene dinero, déjame, le digo. No, güey. Tiene dinero para producir el disco, güey. No puede ser. La mamá le dio su dinerito, güey. El disco fue bien recibido por los amantes del black metal, pero Barg quería sobresalir, quería ser diferente a todos. Así que diseñó una de las primeras campañas virales en la historia, quemar iglesias. ¡Verdad! ¡Guau! ¡No mames! No es vergas, es Barg. Barga. Barga. ¡Mamis! Pues, ya en 1992, junto con el bajista Blackthorn y la nueva avistad entre Barg y Eurónimos, le subirían al 12 al volumen de lo hardcore que podría ser el black metal. El 6 de junio de 1992, a las 6 de la mañana, la iglesia Fantoff, construida en 1150, fue quemada. El 1 de agosto, un incendio provocado destruyó la iglesia de Raffheim. 20 días después, la capilla de Holmenkollen cayó por las mismas causas. Y para 1996, 50 iglesias en Noruega habían sido destruidas por fuego. Entonces, la primera fue incendiada por Barg, de nombre Fantoff, y les dije que fue el 6 de junio a las 6 de la mañana. Muchos asociaron la fecha 666 con Satanás, pero después Barga aclaró, y me encanta porque aclaró de, yo no fui, pero... Sí, me hubiera encantado. Pero si lo hubiera hecho, como el libro de O.J., ¿no? Pero ahí les va también el nivel de, no son pendejos, o sea, Barg dice, todo el mundo lo asoció con el 666, pero esto no tiene que ver. Lo que no se acuerdan es que en esa fecha... Es que les dais algo de la chamba. No, es la fecha en que los cristianos llegaron por primera vez a Noruega a construir sus iglesias sobre monumentos sagrados de Odín y otros dioses noruegos. Y al quemar la iglesia, iba más allá de algo satánico, era un movimiento para recuperar su cultura. O sea, esa iglesia estaba arriba de un antiguo templo noruego. Y la quemó el día cuando llegaron los primeros católicos a construirla. Entonces, sí hay cierta lógica y orgullo patriótico dentro de esta desmadre, ¿no? Ajá, de esta locura. Los sacerdotes dicen, nos quieren espantar, violamos niños. Eso es más metal que nada. ¿Qué más traes, güey? ¿Qué más traes? Exacto. Déjate venir. Déjate venir. A ver los muchos aparatitos de tortura que tienen en su escenario. ¿Saben quién los inventó? ¡Nosotros! ¡Nosotros! Y ahora nos estamos dedidos. ¿Qué es la tanta inquisición, güey? Ustedes son unos pendejos. Déjate tu metal por el culo, güey. Me encantas en el sótano, yo tengo niños. Sí, es más metal. Sí, la iglesia es más metalera. Sí, sí, sí. ¡El papá! Incluso utilizó la foto de la iglesia quemada como la portada del álbum de Barzum Aske, que significa cenizas. ¡Wow! Después, cari a la iglesia... Muy sutil el güey, ¿no? Sí, sí. Yo no fui. La portada de su disco. ¡Selfie! Aquí algo me queda claro. Las autoridades de su naruja son súper pedidos. Seguro que no eres tú. Te lo juro, por Dios. Te lo juro, ya estaba pasando por ahí. O sea, que el cerebro de Death se lo llevó una ardilla. Ok, te creo. Pues, esto inspiró a tantos seguidores que por eso en solo cuatro años 50 iglesias cayeron. ¡No mames! Y eran todos seguidores del black metal. Y aquí es donde comenzó la animosidad entre Barck y Euronimus, que culminaría con más de 30 apuñaladas. ¡No mames! Verán, Euronimus era el creador del black metal. Él hizo las reglas y él era el líder. Pero en realidad, todo era una fachada. Euronimus era bueno para la mercadotecnia. Él inventó la imagen del black metal, pero fuera de tomarle foto a su amigo que se suicidó, que sí está cabrón. Era básicamente un buen niño. En otras palabras, una imagen de mercadotecnia. ¿Sí? Pero para Barck, eso era lo mismo que ser un poser. Y Barck, si hay que darle crédito en algo, es que no era un poser. Este vato era black metal. Lo cachó un día saliendo del club de ajedrez y a la verga. No, de hecho, Euronimus era moderato y Barck era Mötley Crüe en el sentido de glam metal. Mötley Crüe sí andaba conocidas por... Sí, sí, sí. Sí estaban locos. ...quemando chingaderas y haciendo una party. Su documental está muy verga, por cierto. Sí, muy. Y lo que pasó con Barck es que se dio cuenta que su héroe, Euronimus, no era... Era una farsa. Ajá. Y este vato... O sea, el güey sí estaba haciendo varo de eso. Pues, bien poquito. Sí. Pero era más la imagen. Era decir, este vato inventó y él mata gente y mató a su roomie. Y Barck se dio cuenta, nada de esto es cierto. Este vato es a tu madre. Y no me gusta. Y, pues, aquí empezó la pelea del goth contra el poser. Barck comenzó a perderle el respeto a Euronimus y, por lo mismo, de las iglesias quemadas, Euronimus solo participó en dos. Y fue porque Barck lo obligó, básicamente, a ir. El Euronimus le daba culo, güey. Ajá. Porque, pues, es ilegal. Sí, claro. Euronimus se dio cuenta de esto y para mantener el control, se dio cuenta que Barck estaba como... La gente está dando cuenta que Barck sí era de neta, güey. Ajá. Y lo que hizo es que para mantener el control del movimiento y, al mismo tiempo, ganarse el crédito de metalero violento que Barck estaba forjando, es cuando lo invita a ser parte de Mayhem. Sí, es así. Yo no puedo ser tan hardcore como él, entonces vente a ser parte de la banda. Ajá. Incluso le dio uno de los collares con el cráneo de pela, güey. Como, bienvenido, este es el cráneo de nuestro vocalista, de Dead. Toma, eres parte de... La intensidad de Barck siguió incrementando y comenzó a tener sus propios acólitos que tenían la misma mentalidad de hacer cosas violentas, no solo de hablar de ellas. Uno de ellos era Bart Eytun, alias Faust, de la banda de Black Metal Emperor, que lo hemos hablado ya pasado. Un 12 de agosto de 1992 se dejó seducir por Magne Andersen en un bar gay. Lo llevó a un bosque con el pretexto de que iban a hacer cosas y luego lo apuñaló 37 veces. No, mami. Solo para saber que se sentía matar a alguien. ¿En el sentido homosexual? No. No. En el sentido... Lo apuñaló una y luego 36. Lo apuñaló para poderlo apuñalar. Ándale. Con él... Solamente lo apuñaló para saber que se sentía matar a alguien y porque pues eso es lo que haces cuando eres Black Metalero. Claro. Literal, güey. Cero. No más es, ya maté a alguien, ya sé lo que se siente. Ok. Ya maté a alguien. Y al día siguiente de matar a ese vato se fue a Oslo a quemar otra iglesia. Venga, ya son las 12. Ay, se me va a pasar el té. Está cabrón como miden si eres metalero o no. O sea, no se trata de cuántos nombres de bandas te sepas, cuántos discos tengas. O sea, es más, puede ser de la Mara Salvatrucha nunca haber escuchado metal y decir, ese güey es bien metalero. Es como si te midieran qué tan reguetonero eres, dependiendo de cuántas enfermedades venerías tengas. O sea, Black Tepes es su dios, güey. No mames, en palo a 130 mil turcos, güey. ¡Nerdia, mero! Todos en la escena Black Metal sabían que Varg estaba detrás de los incendios y del de las iglesias. Y luego Faust les confesó a Verónimus y algunos del Círculo Negro. Que era como se llamaban los más apegados al líder. Que había matado a alguien. Y ahí es donde Varónimus decidió que todo se estaba saliendo de control. Ya, se pasó de verga. ¿Tú crees? 110 iglesias después, ¿tú crees? ¿Tú crees, güey? Y un asesinato nomás porque sí. ¿Pero de por esto lo condenaron? Ahorita, después. Ahorita todavía andaban investigando, pero todavía no arrestaban a nadie. Imagínate cómo se han de haber pendejeado a los policías, güey. O sea, ya cuando iban en la iglesia número 104. O sea, ya la gente estaba como, neta, no tienen ni la menor idea, pendejos. Yo le di permiso a mi hijo de ir. ¿Cómo que no saben quiénes fueron? Vean las últimas 10 portadas de los discos de Black Metal. Salen hasta haciéndole así en frente de la iglesia con el mojo de gasolina. O sea, el álbum se llama Quemé la iglesia. La iglesia quemada volumen 3. ¡Volumen 3! Mi novena iglesia. O sea, neta, no hay ninguna pista y ya. Tengo un video de cómo le está quemando. No hacen buenas pruebas. Lo subí a sus stories. Por el amor de Dios, que fegó a gorillá. No mames. O sea, Eurónimos está tenso. Y por si esto no fuera poco, Barg decidió hablarle a la prensa para decirles que el Black Metal y el Círculo Negro estaban detrás de las quemazones. Tuvo que él. Les mandó una carta porque todavía no tenían el crédito. Puta, esos son los últimos a los que quieres hacer emputar. No mames. Eurónimos se opuso porque obviamente dijo, güey, esto es ilegal. O sea, si nos trampan, nos van a mandar al bote. Pero Barg dijo que no le estaba preguntando y que el movimiento tenía que salir a la luz. Barg citó a un reportero en su casa. Decoró la sala con espadas y armaduras medievales, banderas nazis y parafernalia Darks. Les contó todo al reportero y su camarógrafo. Y luego se tomó fotos con dos cuchillos en la mano como Orko Darks. Tiene así el pelo en la cara y sus cuchillos. Sí, cruzado. Comenzando todo diciendo... Diciendo, nosotros fuimos. El movimiento Black Metal es lo más hardcore y lo que queremos es sodio y bla, bla. Toma fotos y le tomamos... Y los reporteros están así que estás mamando a este pendejo, nos lo está diciendo todo. Qué chico coso, güey. Ya las tenemos que ir. Ah, gracias, güey. Pues además que se aseguró de que supieran que el responsable había sido él, dándoles el dato de que en la primera iglesia que quemó había dejado una liebre en la puerta. Un detalle que la policía no había expuesto a la prensa. Como para luego a la hora de investigar saber quién fue, ¿no? Pues les dio su manifiesto a la prensa que resume que los de Black Metal estamos aquí para esparcir el odio y el miedo. Al día siguiente, toda la escena Black Metal con la foto de Varg estaban en primera plana. El pánico satánico azotó Noruega y Varg, en los ojos de los metaleros, era su nuevo pinche líder, güey. Porque dijera... Sí, ya sé que se convirtió en un dios el güey. Pues Varg fue inmediatamente arrestado gracias a un flyer donde venía su dirección para contactarlos si querías contratar a su banda Varsum, güey. O sea, la policía... Al final del reportaje, sí, eh, tenemos, tenemos, estamos armando una gira por si alguien quiere contratarnos. Voy a dar toquín mañana, aquí en el patio, Avenida. Güey, es que... Pues a los reporteros no les dio su nombre de de veras ni nada, güey. Avenida siempre muerta, 1, 2, 3... 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6. Les dio un flyer de su banda, güey. Aparte, lo más cagado es que estos güeyes vivían con sus papás, o sea... Fueron a buscar a un güey que incendió 110 iglesias a decir... Disculpe, ¿está Varg? Sí. ¡Varg! ¿Qué hablan? Que la policía... Espérame, mamá, tú no cuelgo las banderas nazis. Baja ya, Varg. Ay, te odio. ¡Una! ¡Dos! ¡Ya, ya voy! ¿Dónde está mi maquillaje negro, mamá? Pero es mi maquillaje, Varg. Es Chanel y tú para tus mamadas de conciertos. Bueno, pero... No vuelvo a estar en la taquilla. No vuelvo. ¡Préstamelo, mamá! Es que la prensa es importante. Es para que se haga mi disco. No vames, mamá. ¿Cuántos años tenía el pendejo? Aquí tendríamos 20 años. Estaban locos. ¿Qué es lo que yo? Pues estuvo 6 semanas en la cárcel. Pero en ese momento no se le pudo comprobar culpabilidad y terminó saliendo. O sea, porque fuera de la confesión, él dijo, no, pues yo supe esto por lo de hablar. No había algo físico que lo conectara, güey. En una entrevista, Varg dijo sobre su estancia en la cárcel, y cito, Estaba demasiado lindo ahí. No es el infierno para nada. Es ridículo. Le pedí a los policías que me pusieran un calabozo de de veras y que fueran violentos conmigo. ¡No vames! Ese vato era hardcore. ¿Cómo controlas a ese güey? No puedes. O sea, si eres un custodio y te dice, pégame más. Déjame dormir colgado de los pies. Vétenme en el drenaje, cabrón. Ya para castigarlo le han de decir así como, tienes que dormir sobre un colchón. ¡No! ¡No! ¡Por favor! Sí, ya sus castigos eran recompensas. Te vamos a poner cable en tu celda. ¡No! ¿Sabes qué hay de cenar? Little Caesar. ¡No! 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 Anonymous, para este momento, fuera de molestarse por perder su lugar, decidió distanciarse de todo el desmadre porque, a final de cuentas, no estaba pendejo. Y hoy es el vampiro baterista de Maná. Ya había tenido que cerrar su tienda de discos porque, después de toda la mala publicidad sobre la quema de iglesias y el black metal, su mamá y su papá estaban enojados, tan molestos más que nada, de que estuviera involucrada en la tienda como... Mira, no estamos enojados, estamos decepcionados. Dejé que era la catedral del black metal y los papá dijeron, ¿sabes qué, hijo? Nos estaba llegando mucho porque está feo esto y el dijo, ok, sí, ya, bye. Y, además de quemar iglesias, también estaban planeando explotar una catedral e incitar el asesinato y destrucción de los grupos death metal suecos. Entonces, para este momento ya Bark estaba escupiendo una retórica fascista neonazi, más lo de que incitando que los de black metal fueran a matar a los de death metal. No, mames. Y aquí es donde ya Eurónimos dijo, ¿sabes qué, cabrón? Bye. Le mandó una carta. Aquí ya, o sea, ya comí cerebro, pero esto ya es el límite, güey. Esto ya fue demasiado. Ya nos estamos metiendo en pedos, cabrones. Pues le mandó una carta a Bark cediéndole todos los derechos de sus canciones de Barsum y despidiéndose de él como compañero de banda, amigos y productor. ¿Pero y por qué querían matar a los de death metal solo porque no eran tan... Porque no eran black metal, porque es lo contrario, ¿no? Pero, güerga, güey. O sea, porque ni siquiera fue maten a todos los que no escuchen dark metal, específicamente a los de death metal. Los de death metal porque los consideraban. Si yo escuchara a death metal y se me cruzan, güey, de dark metal, yo me pongo ahí, tú mi complemento, mi media naranja. Mamá, no quieres que te confunda, güey. Buenas tardes. Eurónimos estaba planeando grabar un nuevo álbum de Mayhem. Se fue a vivir a un departamento de adeveras que no tenía un sótano lleno de esperma y humedad de nalga. Pero hubo un problema. Eurónimos, hablando con otro metalero, Blackthorn, que era compañero de Varg, le está diciendo, Varg la cagó, echó a perder todo y se merece, lo debería de electrocutar con una pistola paralizante para amarrarlo en un pinche árbol y torturarlo y grabar todo mientras se muera, ¿no? Se le ocurre decir eso. Conociendo la historia que ya les conté y la vida de Eurónimos, podemos deducir que estaba hablando hipotéticamente, estaba emputado y dijo esto, pero Eurónimos no era alguien. Se lo tomó muy literal. Pero Blackthorn le contó esto a Varg y él no lo tomó con una fantasía y decidió que tenía que atacar primero. No, no, madre. El 10 de agosto de 1993, Varg convenció a Blackthorn de que manejaran varias horas hasta Oslo para confrontar a Eurónimos con el pretexto de hablar sobre el contrato. Eurónimos le mandó el contrato ya firmado por él, le dijo, no más tienes que firmarlo tú, me lo regresas y listo, ya estamos libres, ¿no? Antes de salir del viaje, llegaron a rentar duro de matar dos para poder usar eso como coartada, ya que rentamos una película y nos quedamos a ver la película. No, mames. Además, le dejó su tarjeta, una de sus tarjetas de crédito. Tienen tarjetas de crédito de este Metaller, ¿verdad? Qué pendejo, verga, güey, verga. El mismo güey que está incendiando. Obviamente, todo el tiempo, Iglesias, pasa en un centro comercial y disculpe, ¿ya tiene American Express? No, a ver. Yo uso Mastercard Black. Ándale. Mastercard Black. ¿Qué es el interrogatorio? A ver, ¿en la 12 muere Bruce Willis, sí o no? Eh, sí. Bueno, en realidad nadie sabe. Sí pasó algo así. Le deja la tarjeta a un amigo con la instrucción de comer algo o comprar lo que fuera con ella para afirmar aún más que no habían salido de la ciudad. Entonces, Barg se va, llega al departamento de Euronymous ya tarde, toca el timbre y aunque Euronymous se le hizo sospechoso todo y en contra de todo su instinto dejó pasar a Barg. O sea, Euronymous estaba en calzones, lo recibió así, estaba bien getono. Es imposible saber lo que sucedió después a ciencia cierta. El único testigo, Barg, dice que después de discutir, Euronymous corrió a la cocina por un cuchillo y entonces es cuando Barg, quien convenientemente traía su propio cuchillo, decidió defenderse apuñalando a Euronymous más de 30 veces. ¡Ah, su madre! ¿30 veces? ¿No me estaba defendiendo? ¡Ah, su madre! ¡30! Esto es parte... Y no creas que... Ahorita va a llegar a eso, pero no creas que fue así de brutal, de que te sales de control, ¿qué pasa? No, fue algo lento y meticuloso. Estaba bien culero. Barg fue arrestado el 19 de agosto del 2019. Gracias a que... ¿El 2019? Ay, perdón, no, no, es del 2019. Y el 19 de agosto la reglaja. ¿Le tomó? ¿Le tomó? Del 93, del 93. ¿Le tomó 25 años? ¡Ya sabemos que eres tú! Lo arrestaron la semana pasada. Y él seguía subiendo fotos a su Instagram con el cuchillo, poniendo hashtag yo lo maté. Y la cosa es que no apruebas el siguiente. Todavía no sabemos. Ya regresamos por tu propia descripción en Wikipedia. ¡Te lo puso! Pues lo agarraron gracias a que la policía encontró, uno, el contrato con su nombre firmado y la fecha del día donde mató a Hieronymus, ahí en el departamento, y un chingo de huellas dactilares de la sangre con la que se manchó en toda la pared de Barg. En su juicio, Barg alegó que fue defensa personal. El problema con su historia es que además de la violencia excesiva con la que asesinó a su ex amigo, su pretexto de defensa personal no explicaba por qué después de que Hieronymus logró salirse de su departamento vivo, Barg lo siguió por varios pisos del complejo apuñalándolo dos, tres veces, dos, tres veces. Le seguía picando en la espalda, en la panza, mientras Hieronymus le pedía que no mames, que por qué está haciendo eso. Y los vecinos escucharon, y los vecinos cuentan que Hieronymus decía, güey, ¿por qué haces esto? Y el Barg le decía, güey, pues que tú dijiste que me ibas a matar. Y Hieronymus dice, tú me conoces, pendejosa, tú sabes que yo no hubiera hecho eso. Tú sabes que soy bien poser. Durante la conversación. Pero yo te estoy diciendo. Estoy picándolo, güey. A ver, es que tú viniste el jueves y me dijiste a mí, güey, que no mames. Tienes un buen punto ahí, Hieronymus. A ver, bajo contrato. Pero a ver, tú no me convencís. ¿Ya checaste la cláusula cuatro? Sí, cláusula. Vamos a calmarnos. Espérate, cláusula es, tiene sangre, no veo. No mames. Entonces, ahí en la corte, lo que dijo Barg es que dijo, él me quería matarlo. Yo oí que eso dijo, y si lo dejo vivo, pues entonces mi vida corre peligro. Y la única forma de defenderme era asegurándome que estuviera muerto. Y por eso es defensa personal. No mames. O hablarle a la policía. No. Y el juez, eso sí. Y está en culero, pues dice, Barg también cuenta esto. Cuando vio que después de tantas apuñaladas seguía respirando, le dio una última en la cabeza. Y cuenta cómo el cuchillo se quedó atorado en su cráneo y tuvo que pisar el cuerpo para poder retirar la navaja. O sea, que lo movía y la cabeza se quedaba así en el cuchillo. No mames. Estas declaraciones. De pendejo, pudo haber sido una gran portada para todo. Pero Hieronymus es el genio de mercadotecnia, güey. Barg. Seguí con el cuchillo en la cabeza así. Espérate, tome una foto, te va a servir después. Yo ni le sé al Photoshop. Ya, para acá me lo saco. Estas declaraciones no ayudaron a convencer al juez de que se trataba de defensa personal. Y tampoco ayudó el hecho de que la coartada de estar viendo Duro de Matar 2 no funcionó porque Blackthorn, al ser cuestionado por la policía, no les puedo contar de que se trataba la película. Pero porque no la había visto, güey. Lo que dije yo, güey. Sí, güey. No puede ser, güey. ¿Se muere el cuchillo? Sí. Verga el pendejo. No, no se muere. Déjame terminar. Espiritualmente sí se ve como muere su espíritu. De esos dos actores, ¿quién sale? Bruce Willis. Samuel Jackson. Jack Nicholson. Los tres. Y aparte, ¿se acuerdan el que le dieron la tarjeta de crédito? Sí. Sí salió a comprar algo, pero se le olvidó la tarjeta, entonces nunca la usó. No mames, qué pendejo. O sea, no puedes contar con los metaleros de Black Metal para cosas importantes. Qué pendejo. Como coartadas. En el Oxxo de Noruega. Ah, sí. Se me jodió la terminal. Ah, no hay pedo. No hay pedo. ¿Qué hago? Yo le pago con cash. Con cash. Durante la investigación también fue cuestionado Faust, porque agarraron a todos los de Black Metal, ¿no? Bastantes. Quien confesó haber asesinado a Magnus en el bosque. El que fue y mató a una persona ahí nomás. Porque sí. Blackthorn recibió una condena de ocho años por ser cómplice. Que sí, Blackthorn. El que lo llevó. El que lo llevó. Sí vio cuando, dice que entró al lugar, vio que estaba apuñalando a Euronimus y dijo a la verga y se salió. ¿Te espero afuera? Sí, literal. Te espero afuera y lo esperó en el carro y luego se metieron y se pelaron. Por una parte, todo el mundo sabía que estos güeyes estaban locos. O sea, ni siquiera como que podía sospechar gran cosa. O sea, yo hubiera pensado, ay, esos haciendo esas cosas de siempre. ¿Y te das cuenta, Pablo? Sí, exacto. O sea, la mamá de haber llegado y de haber dicho, ¡Bark, ¿qué les dije? ¡Maten a otros! ¡No entre ustedes! ¡Les dije desde que empezaron con sus desmembramientos! ¡No entre ustedes! ¡Jueguen bonito! ¡Qué horror, güey! Ay, Barck, le voy a decir a tu mamá. Blackthorn recibió ocho años de condena por cómplice. Y Barck recibió la máxima condena posible en Noruega de veintiún años por los cargos de asesinato, quemar cuatro iglesias, que son las únicas que le pudieron comprobar. Y por tener en su posición ciento cincuenta kilogramos de explosivos que iba a usar para destruir una catedral de concreto, de veras. ¿Por qué no han hecho una película? Para otra portada. Sí, sí, era una película. ¿Sí, era una película? Lords of Chaos. Lords of Chaos. De hecho, la voy a buscar. El libro, Lords of Chaos, es donde me basé más para... O sea, si le dio veintiún años, ya salió. Sí, ya vamos como por nuestra novena serie de narcos en Netflix y no han hecho una serie así, güeyes, aquí tienen a su guionista Netflix, háblenle. Verguísimas. No mames, qué locura. Ese mismo mes salió a la venta el nuevo y último álbum de Mayhem, Desmisteris Tom Satanás. La familia de Euronimus le pidió a Hellhammer que sustituyera el bajo que grabó Barg, pero Hellhammer dijo que no había nada más black metal que la víctima y su asesino estuvieran en el mismo álbum, güey. No mames. Y lo dejaron. Entonces, en este álbum, el bajo es Barg y la guitarra es Euronimus. Barg salió de la cárcel en el 2009, se casó con una francesa y se murió a Francia, donde se dedica a hacer vlogs y videos. Ahorita lo puedes ver. No es cierto. A ver, ¿cómo se llama? Este, Barg. El asesino del amor. Qué tranzas asesinos. Estamos aquí en Badabum, Francia. Vamos a hablar con la gente. Hola, amigos. ¿Ustedes andan? Mis amigos de Cuchillos Lulú me mataron, me mataron estos tres. Hoy nos patrocina Diesel Magna, la mejor forma de quemar una iglesia. Y recuerda, dale like y suscríbete. ¿Cómo se llama su canal? No me acuerdo. Busca Barg, este... Ahorita te digo cómo se escribe. Bickers en Bale. Sí, porque ahorita que bajes tu iPad, yo le doy mil baros al que me diga diez de los nombres que dijimos en este podcast. Holy Motherfuckers. Barg, Frink, Tray. Bueno, Cristian. No, y deja tu pampeo. Y Cristian. Dead se escribe P-E-L-K, una cosa así. ¿Dead? Se pronuncia P-E-L-E. Barg, Barg Bikerns. Da. Bikerns. Ahí lo vas, Bikerns. No mames, ahí está el pendejo. ¿Cuántos suscriptores tiene? A ver, hoy te digo. Ay, no, me voy a deprimir. No, pues ahí no me digas que tiene más que yo. Bueno, es que no sale su canal. Véanlo, sigue siendo un racista extremista y sigue diciendo que actúa en defensa propia. YouTube elimina el canal de Barg. Ah, ya lo borraron. Y no se arrepiente de nada porque esa es la vida Black Fucking Metal. Puto loco de mierda. Y esta fue la historia de los amos del caos y cómo se creó el Black Metal. Está muy cabrón. Está muy cabrón. Muy, muy cabrón. De verdad, por eso yo decía que necesitaría ver una serie, ya para chole con las series de narcos, este pedo. No mames. Porque además, una prisión en Noruega, güey, es el Holiday Inn de Iztacalco, güey. Sí, sí está muy cabrón. O sea, el güey estuvo 20 años pasándose la de huevos y salió a hacer su vlog. Salió antes, de hecho, de los 21 por portarse bien. No mames. Fíjense que no ha quemado ninguna iglesia mientras ha estado aquí. ¿Por qué no hay iglesias aquí? Nunca sabe. Pero sí está muy cabrón. Por ejemplo, este Faust también ya salió, ¿no? El que mató a Magnus. El del bosque. El del bosque. Y cuando le preguntan al güey, dice, sí, o sea, la cagué, maté a un güey y ya sé lo que se siente y no tengo ningún pretexto. Nada más quería matar a alguien y lo maté, güey. Y ya pagué mi tiempo. No mames. No me arrepiento porque no hay de qué arrepentirme. Hice lo que quería hacer y la cagué. Ya fui a la cárcel. Tiene una actitud muy... Soy responsable, pero... Sí, sí, sí. Lo estás entrevistando afuera de Costco. Sí, sí, sí. No, ya, este, sí. Ay, el descuento del edredor no lo aplicaste. Sí, eso es como verga, güey. Pero al final de cuentas, creo yo, es lo que me gustó mucho. Vean la película, está en China. ¿Cómo se llama la película? Lords of Chaos. Lords of Chaos. ¿Es gringa? Y el libro. Sí, es gringa. Sale Macaulay Culkin. No, el hermanito. Kieran Culkin. Kieran Culkin. Ahí vamos a poner en los show notes. Sí, recuerdo. El libro te explica todo. No mames. Y al final de cuentas, no está mucho en la película porque te dicen... Güey, al final de cuentas, murieron haciendo lo que querían. Crearon el black metal. Tal vez no quería morirse a esa edad, pero fue la filosofía que lograron. Y Dead ya es un ícono por cómo murió. Es triste desde afuera, pero desde adentro, Euronymous, para siempre será el vato que inventó el black metal y lo mató su pinche. Si alguien lo hubiera detenido y te sugo de que irte a los 40 y te dicen... No mames, a los 20 estaba yo bien pendejo. Quería matar a mi compañero. No mames. No mames. Si un día se arman los madrazos en el Vive Latino, sí voy a preguntar específicamente, ¿qué tipo de metal te gusta? Ya dice, trash. Ahí le suelto el vergaso. Ya sabemos que... No, una disculpa. Discúlpame, de verdad. Yo me tropecé contigo, perdón. Perdón, sí. Y ahorita ahí el black metal sigue vivo, pero ya, obviamente... ¿Qué hace Slipknot? Slipknot lo llevó. Slipknot es también como heavy, industrial, más o menos. Ajá. ¿Sí? Sí, está más mezclado con lo industrial. Tiene más como Nine Inch Nails y este movimiento que... También han de tener historias medio oscuras, ¿no? No a ese nivel. No creo que a ese nivel. No a ese nivel. A ese nivel. Es que es igual. A ese nivel. Hasta los sicarios han de decir... Es como Manson en su tiempo era la cosa más extrema del mundo. Era súper comercial. Sí se cortaba y así estas cosas, ¿no? Pero tú sabes que se quedaba en un hotel cinco estrellas. Sí, exacto. Y pisteaba a gusto y tenía su lana. Y le gustaba la parte de la... Y ahora ya se con disco de blues y la madre. Ajá. Pero no se enterraba... Sí está chido el disco de blues, de hecho. Igual seguía saliendo con morrita socialite y así. Sí, exacto. Estos vatos sí lo agarraron bien cabrón. Más que nada. El nerd. El nerd sí se metió a cosplayar de neta el Black Metal. Se metió un personaje bien cabrón. Sí, solo quemó dos sigles. ¿Qué le pudieron comprobar cuatro? No mames. Está cabrón como el fanatismo de algo que puede ser una chispita de... Ay, me gusta tantito esta música. Se puede convertir en eso. Entonces, aguas con los otakus en una de esas. Y si ya van a empezar a salir con sus espadas. Otaku Black. Exacto. No, yo soy Otaku Black. Yo uso las mismas armas que Naruto para matar gente en la calle, ¿no? Y yo, no, los otakus están locos. Qué bueno que parecieron Funkos. Mira, todo bien. Todo chido. No mames. Bueno, y pues antes de despedirnos, sus redes y eventos. Nos ha pasado de huevos. Por favor, caballeros. Sí, gracias por invitarnos a este que es mi podcast favorito. Qué chido. Qué trabajo hace, güey. La neta, lo decíamos. O sea, nosotros solo nos llegamos a sentar y decir mamadas. Ustedes tienen un trabajo de investigación. Está muy cabrón. Está bien verga. La neta, qué chingos. Pero no mames. A mí me han secado lágrimas con sus mamadas. Qué chido. Pues van a venir ustedes también. Así que vamos a grabar a la cotorrisa. El crossover continúa. No les prometemos una investigación así de cabrona, pero Jerry va a traer Rufles. Sí. Y muchas gracias por invitarme. Gracias. Gracias a la cotorrisa. También sale los miércoles y luego el anecdotario nuevo. El anecdotario especial los domingos. Estamos sacando los domingos. En el canal de Ricardo. El domingo. En mi canal, los miércoles. Y bueno, en Spotify, iTunes, digo, Apple Podcasts, iHeart Radio, todo lo demás. Pueden escuchar el podcast si es que no lo ven. Es el ideal para el tráfico, ¿no? Siento que es justo a lo que le estamos dando. Creo que la gente de miércoles está encantada. Sí. El ombliguito de semana lo estamos alivianando. De ida escuchen leyendas y de regreso escuchen la cotorrisa. Ya van así como medio traumados porque escucharon la leyenda de alguien que mató a 15 niños y dicen como, verga. Y ya después escuchan que hablamos de pedos y cacas. Y ahhh. Bueno. Entonces te vas. Bueno. Conociste algo nuevo y aparte te reíste. Exacto. Es correcto. Y pues nada, a mí me encuentran como arroba Ricardo me dijo en todas las redes sociales. No estaba disponible arroba Ricardo Pérez, lamentablemente. Y eso que es un nombre raro, pero no. Y arroba Slovotsky sí, luego, luego. Estaba ahí, arroba Slovotsky. Pongan el Slovo con B grande. Ajá. Y ahí les aparezco y ya. Y ya, yo estoy en todas las redes como ningún Eduardo. Nosotros estamos como leyendas podcast. Y el, el va diablo también como B grande en todas las redes. Creo que ya es todo. Nuestro podcast ha terminado. Podemos irnos a pistear. Adiós producción de robot. También se llama Jerry la cámara. Sí, la cámara. Jerry Cam. Y este sí llega a tiempo. Este no cobra tan caro, hijo de tu p***. No cobra Jerry, te queremos. ¡Mero! Qué buen episodio. Varg, Euronymous, oh yes. Y siguen los saludos que tanto nos encanta mandarles. Ya, bien ordenados. ¿Quiero empezar yo? ¿Empiezo yo? Empieza tú. Sí, casi siempre empiezo yo, creo. Saludos a todas estas personas que nos tienen ahorita viajando a la Ciudad de México por tanto apoyo. Y que nos escriben que les mandemos sus saludos. Y ahí les va con todo cariño. A Ana Carolina, que tiene siete años. Yo creo que es la fan más pequeña de leyendas legendarias. A Mariana, Manuel, Pedro e Isabel. A Karen Alexa. A Susieca 23. A Miguel Vélez y Carla. Yanny RM. A Vargas Bernal. Taller de costura de Pachuca. A Diana Luce. Yaed Lune. A Ransa Randoms de Monterreal. Y a Edgar y Ariana Montreal. Son de Monterreal. Te pusieron así. Somos de Monterreal. Claro. Etimológicamente está bien porque en francés es Monterreal. Eso me lo dijo un fan. Gracias. Ya me justificaste mi estupidez. Y por último a Edgar Rivera y su esposa Ariana. Porque Edgar me dijo que era el cuico. El que hablamos en el episodio de las abducciones. Es un instrumento brasileño al parecer. Es como un tamborcito que le pones alcohol y le frotas cosas y así. Ok. Muy bien. No sé qué significa nada de eso. Pero gracias. Yo traigo saludos para Fano y Daniel. Para Paco Paquín. Alfonso Álvarez que fue su cumpleaños. Feliz cumpleaños atrasado. Happy Birthday. Para King Bully y Carmen Guerrero. César Castellanos. Para Pameli25 que dice que traumó a su tatuador, a su jefe y a sus amigos legendarios. A Fito2205 y Luis Godoy. A Eduardo Juárez y Yamilet Valdivieso. Que de hecho Eduardo me dijo. Somos tu callos. Mándame saludos. Y me pidió Juárez. Entonces fue. Ah bueno. Un buen argumento. Si quieren saludos cámbiense el nombre de Eduardo Juárez. Carlos Bermúdez y su hijo Ebet el Chino. A Cristina de Por Dios. Que es fan de Colombia. Desde ese ya rato no se escucha. Oh nice. En Colombia. A Edgar Alejandro Acosta y Kevin Carballo. Me pidieron que les mandara una mentada de madre a los de fútbol. No sé por qué. Pero pues chinguen su madre fútbol. Chinguen su madre. Los amamos. A Pau Sierra que lo operaron de los ojos. Tú no chinguens a tu madre. Tú recupérate. Qué bueno que esto es auditivo. Sí dice que de hecho no podía abrir los ojos. No podía ver cosas. Se puso a escuchar líneas legendarias. Y este. A Esteban Torres que dice que su novia lo mandó al carajo. Porque hablaba demasiado de nosotros. Yo digo que. Valió la pena. Yo digo que había otros problemas ahí. Tal vez. Así como que. Y esa era la superficie. No te merecía Esteban. No te preocupes. Y por último. A A.M.N.S.M. Que es una maestra de prepa. Que les puso a sus alumnos. Los dividieron equipos. Les asignó un episodio del podcast a cada uno. Para que expusieran sobre el tema. Y aparte uno. Se engancharon tanto. Que hicieron sus investigaciones. Aparte. Que excelente forma de educar. Que bonita manera de educar sobre cómo investigar. Pero que mala manera de arruinarles la gramática que aprendieron en primaria. Te odio. Así que un saludo a A.M.N.S.M. Y a todos sus alumnos. Muchísimas gracias. Saludo enorme. Esto fue. Esto fue. El episodio 27. El episodio 27. En mi forma producción. Que estamos hablando medio chilangos. Pues dicen. Mira. Yo no sé. La verdad. Este. Pero que te parece. Si ahorita que terminemos. Pues vamos a poner unos mezcales. ¿No? Unas tortas. No. Es más útil. Es más útil. No. Pues. 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 Ya ves que apesto para este. Muchas gracias por escucharnos otra vez. Los queremos. Los amamos. Esto fue. Leyendas legendarias. Y nos escuchamos el próximo miércoles. ¿Leyendas Podcast? Sí. Pero le dijiste a la. Y me hiciste a la. Sí. Otra vez. Ok. Píquenle a suscribirse. Y vayan a Leyendas Podcast. En todas las demás plataformas. ¿Sí?